¿Ya sabías que yo era lo primero cuando lo vivas? ¿Ya sabías que yo era lo primero cuando lo vivas? ¿Ya sabías que yo era lo primero cuando lo vivas? ¿Ya sabías que yo era lo primero cuando lo vivas? ¿Ya sabías que yo era lo primero cuando lo vivas? ¿Ya sabías que yo era lo primero cuando lo vivas? ¿Ya sabías que yo era lo primero?